Buenas tardes Don Armando, ahí está ya terminada la parrilla, solo para fundir, vamos a fundir el jueves, el jueves en la mañanita empezamos a fundir la terraza, ahí está ya, aquí se puede apreciar que tiene la canasta, o sea la tensión en cada cuarto, ahí está lo que es la, ya la octogonal para lo que es la, la luz. Aquí también está en el baño, ahí van los tubos, ahí está en el patiacito que queda entre puerta de baño y la otra puerta, y en cada habitación está la lámpara ya, solo para después ponerle la iluminación, hoy terminó todo el día, Esto que está en la parte de atrás, y aquí está, esta es la parte ya de enfrente, 60 de marquesina de pestaña, también ahí está el foco, ahí está, este tubo ya está ahí, aquí. También como se mira para la otra casa, está a la par, salimos de la, de la casa con lo que es la terraza, a la hora de fundir, cabal va a quedar arroso, de lo que es la otra casa. A ver, incluso la señora me está diciendo que se iba a echar a la pared, porque ya no se pase nadie a su casa, ahí está la par, miren. Si se puede ver, ahí está el otro baño, donde suben los tubos, está para poner las lámparas, aquí voy bajando ya a las gradas. Todo tiene su hierro, distribuido, con sus rieles, y su tensión, a 15 centímetros cada cuadro. Voy pasando, ahorita voy para, para el frente de la casa, para que mire cómo está la marquesina, la pestaña. Ahorita vamos a mandar, a ver qué es, ahí ya estamos en lo que es el frente de la, de la, de la casa. 60 marquesina, o sea, dos tablas, hasta aquí donde llega a su terreno. Y a ver si empezamos a otro apartamento, a ver qué dice usted, porque la gente ya no tiene mucho que hacer. Ahí está, ahí está un contador, mire, el tubo, es uno.